Cómo me llamo? Cómo me llamo? Cómo dices? Ni me interesa Hacemos los cuerpos al viva y al viva Hacemos lo que a la que dice, que dice Mante equíbaje Mante equíbaje Mante equíbaje Mante equíbaje ¿Segamos con las cuatro saídas? ¡Fuerza! ¡Y de acuerdo! ¡Sí, sí! Arrechadita, arrechadita, yo le escúmeli. Arrechadita, arrechadita, arrechadita Arrechadita que lo vayas. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos la próxima fuerza, tiene su messa! ¡Los hicimos la foto en la gente de Pena, a todos ustedes! ¡Gracias Chirre! Es una chica de marco rico Es una chica muy popular Ella le gusta la música y el disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando se baila Quiere que mueva las caderas Y después lo prepara Porque ella no baila así Agachadita, agachadita De unaizada Que lo baila así Agachadita Ella le gusta el punto baila agachadita Que menea menea la escolita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta el punto baila agachadita Que menea menea la escolita Y no para de bailar Todas las balas arriba y arriba Muevo, muevo, muevo mi gente Muevo, muevo, muevo mi gente ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Aquí se! Una chica de cuerpo lindo Es una chica muy particular A ella le gusta la música, el disco Con sus amigas, ponérse a bailar Pero cuando se va a bailar Todos quieren que mueva las cadenas Y después no van a parar Porque venga y lo baila ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí se! 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 ¡Vamos! ¡La licorna continúa! ¡Vamos! 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 ¡Pacho! ¡Pesa! ¡Pesa! Conocí a una nueva chica solo chateando por internet, con su camarita parecía la chica de la TV. Era una nubia preciosa, con los ojos de mi amante, un tatuaje en su hombro y un diseño elegante. Yo no les decía, pero me decía que quería conocerte. Hicimos una cita y nos encontramos y yo no podía creer. Deje ver, era la chica de TV, de esas que solo puedes ver, solito por la tele. Solito por la tele. Deje ver, era la chica de TV, de esas que solo puedes ver, solito por la tele. Solito por la tele. Deje ver, era la chica de TV, de esas que solo puedes ver, solito por la tele. Solito por la tele. Solito por la tele. Deje ver, era la chica de TV, de esas que solo puedes ver, solito por la tele. Solito por la tele. ¡Muchas gracias a todos! ¡La historia de la chica de Cuba! ¡Muchas gracias! ¡Chocolate! ¡En esta cubre para hacernos bailar! ¡Que Dios bendiga, Blanquita Neve!